También decirles hermanos de que aquí nosotros saludar también a todos los que nos están entrevistando aquí e invitarlos a esta segunda feria, Expo Feria Central Iapacaní 2022 Productiva, Ecológica, Agropecuaria, Gastronómica e Intercultural que se va a llevar a cabo en la Central Iapacaní en el lugar Tawantinsuyo que es la segunda feria que siempre lo hemos estado haciendo y lo vamos a hacer siempre de aquí y queremos invitarlos a todos los pueblos aledaños, a todos los centrales y también quiero agradecer a todos los que están aquí en presencia de aquí y les doy la bienvenida hermanos Podemos deleitar y ver las cosas que nosotros producimos allá como productores agropecuarios y agradecer de antemano a todos por participar acá y estar presente y una vez más hacerle la invitación a todo el pueblo Iapacaní y a los demás aledaños que como también habrá elecciones de reina como tenemos aquí a la señorita presente lo que tenemos la ganadería, agricultura, platos típicos también a deleitarse allá y juegos deportivos Centrales, a los sindicatos, a ser partícipes de nuestra segunda expoferia de la Central Iapacaní que será el 13 de agosto como vemos aquí tenemos toda la producción que producimos el zapallo, la sandía, mandarina, las piñas, coco, hasta ganadería producimos soya, arroz, producimos de todo la Central Iapacaní es una zona productora que hacemos una función, la alimentamos a todo el norte cruceño y a toda Bolivia y los esperamos este 13 de agosto ahí en Tabantinsuyo como ciertamente tendremos elección de reinas, elección de ñustas y lo invitamos a toda la población que sea partícipe este 13 de agosto muchas gracias tengan muy buenos días a todos hacerle invitación cordial a todas las personas presentes a través de este medio que se va a llevar esta segunda feria expoferia Iapacaní de la Central Iapacaní que se encontrará en la comunidad Tabantinsuyo del municipio de Iapacaní donde tendremos distintos tipos de actividades como es ser elección de ñusta y reinas y así también juegos tradicionales, carreras de moto y también expondremos todos nuestros productos netamente que son como es ser productos como es ganadería, piscicultura, apicultura y todo tipo lo que es ser en el área de gastronomía les invitamos a todos este 13 de agosto de este año que es 2022 también va a haber carreras de motos juegos tradicionales carreras de embolsados palo encebados que están presentes a todo el pueblo general a los pueblos vecinos también a los pueblos al lado del trópico porque también componen componen todos ellos también lo que es nuestra central y federación son beneficiados del proyecto con la bosque en el cual el municipio también está apoyando la parte del Ministerio del Medio Ambiente en ese sentido que esta feria el 13 de agosto que se ha producido para todo el municipio de Iapacaní también para todos los vivientes de allá entonces el municipio de Iapacaní es un gran potencial en todo sentido el aspecto ecológico la parte de ganadería la parte de productos agrícolas entonces seguramente todos esos productos son ecológicos que quieren demostrar el potencial productivo que tiene la central Iapacaní y el sindicato de Tahuantinsuyo más de cierta la federación del Cherez como ustedes saben ya esta es nuestra segunda expoferia que se está realizando en la central lo que es Iapacaní y el sindicato de Tahuantinsuyo como ustedes saben también que nosotros cada año se va mejorando lo que queremos es demostrar todo lo que es la producción lo que producen tenemos como mencionado lo que estamos producción de soya y arroces también por otra parte hacer conocer y agradecernos la disposición y todo el apoyo que estamos obteniendo de parte de nuestra dirección de medio ambiente que se está trabajando coordinadamente con la federación Chore para llevar adelante esta segunda expoferia anteriormente se ha hecho la demostración la presentación lo que es la feria que se va a hacer en Campo Vibra de toda la federación hoy estamos ya arrancando con la segunda feria también de la federación Chore lo que es la presentación en la central Iapacaní bien en esta segunda expoferia Iapacaní se caracteriza por ser un municipio productor somos quienes abastecemos a la canasta familiar de muchísima población del norte integrado del departamento de toda Bolivia Iapacaní no solamente hay un tipo de producción hay muchísima vemos acá miren las mandarinas las naranjas los pomelos sandías papayas el zapallo verdad he visto mucho más grande en la feria anterior tenemos el coco y bueno una variedad también tenemos la ganadería vemos ahí también el tenerito que está me decían que va a ser parte de la entrega de los premios así que como municipio estamos siempre apoyando en la producción a través de las direcciones correspondientes hacemos la invitación también a todos aquellos que nos son parte en la transmisión y también verdad a todos aquellos del norte integrado del departamento allá del trópico para que sean parte y tengan una cita ya este 13 de agosto allá en la comunidad de Tahuantinsuyo en nuestro municipio de Iapacaní así que a cierta manera damos también las gracias seguramente el directorio de la feria ha estado con un árbol de trabajo seguramente también en coordinación con nuestro ingeniero Dani y bueno pues es parte del trabajo y como municipio estaremos siempre apoyando la producción y felicitar verdaderamente a todos aquellos que han sido parte y que esta feria sea un éxito así de esta manera damos por inaugurado esta Expoferia Central Iapacaní 2022 2022 ¡Aplausos! 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 Gracias.